¿Qué es Hip Hop? El Hip Hop es un movimiento artístico, originado dentro de una subcultura marginal en el sur del Bronx y Harlem, en la ciudad de Nueva York, entre jóvenes latinos y afroamericanos durante la década de 1970. Se caracteriza por cuatro elementos, los cuales representan las diferentes manifestaciones de la cultura. Rap, oral recitar o cantar, DJ, auditiva o musical, breakdance, baile y graffiti, pintura. DJ, es la técnica de manipulación de sonidos y crear música usando placas giratorias de fonógrafo y una tornamesa. Tradicionalmente, un DJ utiliza dos platos al mismo tiempo. Estos están conectados a un mezclador de DJ, un amplificador, octavoces y varias otras piezas de equipo de música electrónica. El resultado es un audio único creado por el sonido aparentemente combinado de dos canciones separadas en una sola canción. Aunque existe una considerable superposición entre los dos papeles, un DJ no es lo mismo que un productor de una pista de música. MC, el rap se refiere a rimas habladas o cantadas en las canciones con un acompañamiento rítmico fuerte. Se puede desglosar en diferentes componentes, tales como contenido, cadencia o flow y la entrega. Rappear es distinto de la poesía hablada y teatral, ya que se lo realiza acorde al ritmo de la música más específicamente, el beat o golpe y no de la melodía. El uso de la palabra rap para describir un discurso rápido, islangue o replicado es muy anterior a la forma musical. Graffiti Graffiti Primero comenzó a formarse con un cartero que dejaba su firma cuando iba a entregar sus cartas. Y de ahí es que comenzaron a haber grafiteros en Estados Unidos alrededor de finales de 1960. Breaking También llamado b-boy o breakdance, es un estilo dinámico de baile que se desarrolló como parte de la cultura hip-hop. El breaking es uno de los principales elementos de la cultura, al igual que muchos aspectos de la cultura hip-hop. El breakdance inspira en gran medida de muchas culturas, incluyendo 1930s street dance, las artes marciales asiáticas, danza popular rusa y los movimientos de baile de James Brown, Michael Jackson y California Funk Styles. El breaking tomó forma en el sur del Bronx junto a los otros elementos del hip-hop. ¿Cómo ves el hip-hop nacionalmente? Es una ballena. Es grande. Es una ballena porque hay una escena muy grande en México, en el norte. En todos los estados hay. ¿Cómo te inspiras para los temas? Me sale de los... Escucho sonidos. Cualquier ritmo que exista, es fuente como de... Empezar a mover la cabeza sobre ese sonido, el sonido me dice que es lo que voy a hablar. Y hay... Me puedo montar sobre una base que está en el fondo. El hijo loco viene con su rap y respira hondo. Va a sacar la rima, el hijo loco viene con su rap y no es que afima. ¿Qué es lo que pasa? Este vato está aquí haciendo rap, moviendo la cabeza, está en la casa. Me llega el beat, me cae del cielo. Por eso es que vengo así, tu rap, ven, nota, lo velo. El hijo loco viene con rap así como Machiavelo. Yo soy el príncipe, vengo con todo mi rap y así no me imites. Vengo con rap, hip-hop y vienes y compites. Vemos el cemento que ya está bien seco. El hijo loco viene con rap estilo. Ya sabes, soy el hombre lleno, no estoy hueso. Ven, ven, las palabras es punky. Por eso es que vengo, yo soy el vato más Jones. Esto nunca termina. El hijo loco viene con rap estilo y así la rima fina. Saludos, el cemento, microfone, rap y el movimiento. Doble H, U, 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 A, O. Esto ya no es A, U, A, U, A, U, A, U. Siempre he estado solo ante esta vida. Siempre como un barco a la deriva. Siempre en las orillas de este mar de dudas y de almas perdidas. Siempre en callejones...